Pero ha habido preocupación con relación a la grilla, que es un tema que tiene que ver con cada uno de los docentes y su puntaje. Les he pedido en la legislatura, en la educación, que den más tiempo de formación y de participación. Va a haber una jornada institucional. Les pedí también en la legislatura, que es la instancia máxima de debate y de participación, que la Comisión de Educación también haga audiencias públicas. Sobre, entre otros temas, uno que recién planteaba, el tema de los concursos periódicos, un título de grado, de posgrado, una especialización importante, tienen continuidad ante todos sus trayectos de docentes. Pero hay cursos de capacitación que no. Y este es uno de los puntos de debate que plantea la grilla, que es que tiene que haber actualización. Están tomados todos los recaudos, está planteado la universidad ha participado, todavía, acuérdense, venimos hace meses discutiendo este tema. Pues yo sí he pedido que se les dé mayor valor a la formación universitaria, otorgada por docentes concursados. Estoy seguro que el 95% de los docentes está de acuerdo.